¿Quién te crees? ¿Quién te ungió de qué? Van a ir con un tercer proceso, porque a ti se te ocurre y a tus amigos, la casta política. Te la creo, porque el 4 de septiembre del año pasado, 8 millones de chilenos le dijeron rechazo. Y el lunes 5 de septiembre en la mañana, ustedes los políticos, fueron los de Chile, vamos a enchegar nuevamente a la constitución. Por eso les digo que detrás de esto, no solo está la izquierda, está la derecha traidora globalista y está Piñera. No tengo ninguna duda. ¡Traidores! El día que yo sea presidente de la república, no te la vas a llevar pelada. ¡Traidores! ¡Traidores con Chile! ¡Los vamos a fusilar! ¿Qué es lo que se merecen? ¡Carajos! Porque esta es una reacción a la violencia. Es una reacción a la violencia que se validó y que se tocó como ejemplo cuando aplaudían a la primera línea. A la primera línea que se tomó a las calles y que acusó a carabineros de Chile de quemar el metro. Este personaje es igual a Iskia Ziches cuando dije, alguien que se lo eche pop a pop, hola pop a pop, qué gracioso. Alguien que lo mate a Piñera. Eso dijo en redes sociales y todos la aplaudieron y como premio la pusieron el ministro del interior. Y ahí quedó detrás de los balazos y acusó que eran los de derecha los que la habían disparado en Temuco, allá en la Araucanía. Con las medidas precautorias de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las personas afectadas por un plazo de 120 días, fue formalizado el empresario sornino Pedro Polvarga.